Así, 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 así te quería ver, sufriendo, llorando por el daño que me hiciste Cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti, pero no fuiste sincero y por otra me dejaste Pero la vida es así, y yo he sabido perder, hoy quieres volver a mí, trampososo no es así